Mirá, fue una noche muy linda, fue mucha gente, a pesar de que vivimos en una localidad tan pequeña que la gente no se quiere involucrar hoy en día. Me acompañó el viceministro de Gobierno, Lito Belilacqua, que para el Departamento de Unión él va a ir como candidato a legislador del departamento. También ahora el 25 de junio vamos a elegir legisladores, así que él también se presenta. Tuvo Carolina Jara, que es intendente de Ballester Sur, Leticia Loco, intendente de Silvio Pélico, no tenemos el mismo partido, pero fueron a darme el apoyo, Claudia Godoy, que es intendente de San Marcos Sur, ella sí es del mismo partido político mío, y Marcelo Blomklum, que es de Nueva Tinger. Y estuvo también el candidato a intendente de Alto Alegre, Matías Pairetti. Sí, sí, sí. Teníamos muchos proyectos, nada más que en los nervios de haber tanta gente, porque no me gustan los actos, soy rara, pero no me gusta. Me olvidé de decirles mucho los de los proyectos que teníamos, encima empecé diciendo los proyectos que había presentado gobierno y los que quería mi comisión, y conseguí en esa misma noche, el viceministro me regaló antes de las elecciones una cuadra más de adoquinado, así que estoy contenta, porque antes de las elecciones ya presenté una propuesta y me la dieron, así que estoy contenta. Y el intendente de Nueva Tinger nos va a ceder una bloquera para hacer ladrillos de hormigón, me la va a vender en cómodas cuotas, pero bueno, a mí me sirve, porque era uno de los proyectos también que mi comisión quería, así que estoy contenta. Esto no me lo esperaba, porque tengo que ser sincera, porque he gestionado y he estado siempre buscando lo mejor para el pueblo, pero bueno, no todos tenemos los mismos pensamientos, he decidido y he dicho que estamos en democracia, así que me parecía bien que hubiera otra lista, porque siempre fue a dedo y se ponía alguien a dirigirlo a la comuna, así que esto me viene bien. No quería tanto esto, la rivalidad, por qué sentido, porque somos una localidad muy chica, somos tres manzanas y sí o sí, algo por pensar distinto que el otro, la gente se pelea. Por eso todavía no había salido a hacer mi campaña política, he estado muy callada, por esa razón, porque nos conocemos todos, somos todos amigos y por pensar distinto, a veces se dejan de juntar la gente por esto, a mi equipo le he pedido que tienen que seguir las mismas relaciones, tratar de juntarse, no hablar de política y bueno, se verá el 25 que pasa, Dios quiera nos acompañe, porque en estos cuatro años me parece que he traído muchas obras, muchas obras y muchas ayudas sociales, como le decía Martín recién, que no se publican. Yo soy de las personas que a mí no me gustan mucho las redes sociales, publicar todo lo que hago, pero bueno, hoy en día, si no tenemos las redes sociales la gente no sabe lo que hacemos, pero bueno, voy a tener que incorporar esa parte a la gestión nueva que hacemos. Gracias por ver el video. Gracias.